Esta la cocina Esta hasta arriba No, es ahí que está Ya, ya Se ha fastidiado el sofá Puede ser Terra por aquí Ay, Dios mío Todo esto A tomar por culo a conga El resto No va a crecer un chufo Así, ya Y aquí Mira cómo daña esta puerta Que me cago de 20 Ir para dentro No está todo por la forza de ajo Nada, macho todo por aquí No me daño ya ni que no miralo Porque Eso de terra está arriba Está puto arriba En esta puerta de la cocina Que tenemos aquí bloqueado Porque miren cómo cae No me daño ya ni que no me daño No me daño ya ni que no me daño Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí está Vamos a ver